¡Lol! ¡No puede ser real! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Que no reacciona! ¡Hoy veremos increíbles récords Guinness! ¡Vas a flipar! ¡Tendré tres vidas cada vez que da! ¡Oh! ¡Perderé una vida! A ver si aguanto hasta el final. ¡Hoy va! ¡Bueno, bueno, bueno! Esto es un radiocontrol de juguete que aguanta 1,53 kilómetros sobre el agua. ¡Vaya locura! No he hecho wow, solo he dicho vaya locura. Mi pregunta es ¿cuántos habrán tenido que tirar? Porque claro, al terminar la carrera sobre el agua se hunde y entonces ahí ¡Caput! ¡Pierdes el juguete! ¡Tengo 10 vidas! ¡Me quedan 9! ¡¿Qué narices es esto?! Atlantis en China. ¿Por qué son sirenas? ¿Por qué estamos en la sirenita? ¡Show de sirenas más grande del mundo! ¡Con 110 personas! Estoy flipando. O sea, 110 chicos y chicas se han puesto de acuerdo para tener cola de sirena y... ¡Dios! ¡Chulísimo! Recuerdo que de pequeño la sirenita me gustaba mucho sobre todo las canciones. ¿Tú qué nota le pones? Déjame en los comentarios del 1 al 10 que tengo curiosidad. ¡Harnam Kaur! ¡Oh! He dicho... ¡Oh! No, wow. Es una mujer con barba. ¡Mmm! Interesante. La chica más joven en dejarse una barba gigante. 24 años y 262 días. Nunca se ha afeitado y le ha salido esta barba. ¡Show nocturno de drones en Alemania! ¡Vaya! Está muy guapo, ¿eh? Pero bueno. ¡Mmm! Eh... Ok. Esto no está mal, pero tampoco me impresiona tanto. Es como... Agradable de ver. Prefiero ver un castillo de fuegos artificiales, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Es Iron Man en la vida real! ¡Dios mío! ¿Va a volar? ¿Qué va a hacer? No entiendo nada. No me digas que son en plan... Eh... Leaf blowers, voy a decir. En la espalda aspiradoras, en las manos aspiradoras y está flotando con el aire que eso crea, ¿no? ¿Pero cómo que aspiradoras? ¿Te quedo? Bueno, aspiradoras, ya me entendéis. Está bastante guay. Lo que no sé en qué momento se te ocurre ponerte cinco aspiradoras encima y empezar a volar. ¿Qué llama le dió aspiradoras, hombre? El hombre que hace los 100 metros más rápidos con un Iron Man. La verdad es que está muy guapo y el tío se le ve bastante tranquilo, ¿eh? Lo tiene como muy controlado. Va como muy sobrado, ¿no? En plan... Mayor colección de Funkos. No me lo puedo creer. Hecho. Largest Funko Collection. 7.095 figuras. Pongamos que un Funko vale de media 15 euros. Este tío se ha dejado 100.000 euros mínimo en Funkos. ¿A ti te gustan los Funkos? Yo la verdad es que tengo demasiados. Pero en este piso no tengo. Ahora me he vuelto minimalista. Ahora solo tengo a Wilkinson. ¿Cómo que Wilkinson? Pero no me llama Vete. Bueno, mentira. Tengo uno. ¡Tarán! Dexter, que era uno de mis dibujos favoritos de pequeño. ¿Lo conocíais? ¡Oh! En Japón tienen... ¿Esto es una calabaza gigante? ¡Pumelo! ¡Es un pomelo! Un pume... ¿Pumelo? ¡Qué gracia en inglés, ¿no? ¡Pumelo! ¡Pesa 5 kilos! Yo no diría que es un pomelo. Es un pumelaco. Usa. No me digas que van a hacer aquí un Lego gigante. Guay, yo no hago Legos desde que era pequeño. No, esto debe ser el Lego más rápido hecho de un coliseo. Dios, que hay infinitos récords guines en el mundo, ¿eh? O sea, cualquier cosa eres el más rápido en hacerla y eres un crack. ¡13 horas y 37 minutos! ¡SIN PARAR! ¡Wow! He dicho wow. Buceador en Croacia, Bumidir Sobat. ¿Qué pasa, crack? Es el récord guinness de más tiempo aguantado sin respirar bajo el agua. ¡24 minutos! Estoy flipping. Eh, yo no aguanto ni un minuto. Este tío tiene unos pulmones de elefante. ¿Esto qué es? ¿Un dominó? Ah, no. Unos sticks. Es que esto no sé qué es. La verdad es que me está pareciendo bastante flipante. ¡Lol! ¡Qué grande! ¡Qué brutal! ¡68.000 sticks. Es que no sé qué es, tío. O sea, parece que está vivo. Este instrumento no existe en España, ¿vale? No sé qué es. Parecen como los palos de los polos, ¿no? Cuando chupas y luego te queda el palo. O lo del palo del médico ese cuando te hace hablar. ¡Aaah! Pero no entiendo el concepto. Que los han pegado y van saltando. Brutal. Y sí. ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo? ¿Cory Machelaro? ¡Dios! Es que esto, ¿cómo se llama esto? Es el mayor claqueteador de dedos del mundo. 437 en un minuto. Lo peor es que el tío parece que se cansa, ¿eh? O sea, es como que es un ejercicio duro ahí como... Con una mano... Yo voy súper lento, ¿eh? Dios, me estoy poniendo nervioso. Récord Guinness de la mayor diferencia de altura de dos personas casadas. Sinceramente, no me parece tanto, ¿eh? 56 centímetros. No sé por qué me imagino que habrá algún jugador de la NBA rollo súper alto de 2 metros y medio... Que esté con una chica de 1,60. Entonces hay una diferencia de 1 metro. No me parece tanto, la verdad. Pero oye, que me alegro de que sean felices. El amor no entiende la estatura. ¡Oh, mamá! Las pestañas más largas del mundo. ¿Qué locura es esta, por favor? ¿20 centímetros? Primero, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo dejas que te crezcan...? ¿A no se son cejas? ¿Cejas? No, cejas es esto, vale. ¿Cómo dejas que te crezcan las cejas? ¿Cómo dejas que te crezcan las cejas? Yo, aunque quiera, no lo consigo. O sea, no le veo lógica. No puedo decidir que me crezcan porque nunca me las corto. Se caen solas. ¡El chico con la boca más grande del mundo! ¡Lol! ¡Uh, mamá! Dios, tres hamburguesas le caben. Cuatro hamburguesas. Espectacular. Esto en verdad sí que es útil, ¿no? Para comer más rápido. Está yendo Hula Hop con el pompis. Estoy flipando. Dios, que hay recorjines de todos. Dios, que ya cualquier cosa... Ya me espero de todo. ¡31 minutos sin parar! ¡Dios! La mano más grande del mundo de una persona viva. ¡24 centímetros! ¡Dios! Voy a cogerte todo el faciolo. ¿Y este qué es? De brazo a brazo más largo. ¡Lol! Dos metros y medio de brazo a brazo. ¡Way, pobre! Está como sufriendo en plan... ¡Aaah! ¡Dios, qué edificio más guapo! ¿Cuál es el récord aquí? La luz que brilla más, más alta del mundo. Es que se inventan lo que quieren aquí. Aquí se inventan el récord para dártelo. Literal. A mí me podrían dar el récord Guinness del chico con más tiempo con gafas de colores. Cada persona seguro que tiene un récord específico. ¡Wow! Espectacular voltereteadora esta chica, ¿eh? Dios, ¿cómo lo hace? 20 metros en 13 segundos. Bueno, está directa al circo del sol, ¿eh? No me cabe duda. No se marea, esa es mi pregunta. No digas que abre la botella con un dedo. Ah, no. Se va a beber... Se va a beber toda esa Coca-Cola en menos de un minuto. Esto no lo hagáis en casa, chavales. Esto es una maldita locura. Todo en exceso es malo. Dos litros de soda en 18 segundos. Dos litros normal que esté así. Comed lechugas, verduras. Por favor, haced caso a vuestra madre. Alimentaos bien, chicos. No me digas que es el récord de más gafas puestas. ¿Qué clase de luz es esa? Es la luz del sol. No entiendo esto. Es un cañón solar. La luz más potente del mundo. ¡500.000 lumens! Ilumina el mundo. O sea, es de noche y se vuelve de día. El tobogán de plástico de agua más largo del mundo. 616 metros. Dios. Más de medio kilómetro. Bueno, bueno. Debe ser divertido. Juguetes. Juegos. La colección más grande del mundo de sistemas de juego. 2.430. No me digas que lo tiene esta tía en su casa. ¿En qué momento se te ocurre poner en el salón de juegos 2.400 consolas? ¡Oh! Dios, esto no lo había visto nunca, eh. Flexiones con los pies sin estar en el suelo. 33. Dios. Aquí tenemos una patinadora que va a saltar las vallas. ¿O qué va a hacer? A ver. ¡Qué! No me lo puedo creer. No entiendo. No entiendo el ser humano. O sea, no entiendo esta posición. Mi cerebro no la computa. Lo veo, pero no lo entiendo. Lo único que puedo hacer es aplaudir. ¿Está rompiendo huevos con la cabeza boca abajo? ¿What? Que tiene unas cosas loquísimas. Oh, mamá. Dios, se le va a ir toda la sangre a la cabeza. Es lo que decía mi madre. No te pongas boca abajo, hijo. Particó 43 huevos en un minuto. Pero qué locura. Saca de ping-pong más lejano del mundo. Wow. 15 metros. Está bien. Oye, pero yo también creo que lo puedo hacer. O sea, esto te pasas un rato practicando y te sale. No es por desmerecer a este tío, pero han traído aquí al juez que está sentado. Seguro que ha estado el tío ese mil veces sirviendo. Hasta que le ha salido y dice, récord Guinness. ¿Qué? ¿Qué? Lo que yo te decía, que se inventan el récord que quieren. Señor que hace cubos de Rubik bajo el agua más rápido del mundo. ¿Cuántos va a hacer? Cualquier cosa es récord mundial. 16 cubos de Rubik bajo el agua. Espectacular. Lo hace en una piscina minúscula en su cocina. ¡Lol! La señora mayor más fuerte del mundo. Oh, yeah. Señora forzuda, eh. Dios, debe ser mayor, eh, que tiene 80 años. ¡98! Casi 100 años. Chicos, la edad no tiene límites. No sé qué significa eso, pero... ¡Ah! La señora con una prótesis que más corre, ¿no? ¿O qué será? Ha corrido 100 millas, que son unos 160 kilómetros en 21 horas. Y además tiene una pierna que es una prótesis. Un ejemplo de superación, chicos. ¡Lol! Me gustan mucho los parques de atracciones. ¿Y esto qué es? ¿El que más vueltas te da? Dios, vas a acabar mareado. Aquí van potando, seguro. Dios, me estoy mareando ya solo de verlo. ¡Uh! ¡Cuánto looping, ¿no? Debe ser la atracción con más loopings del mundo o algo así. ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! Mostrack Inversions, 14. ¡Qué mareo! ¡Uh! ¡Me gustan las chuches! ¿Qué pasa con esta chica? La colección... ¡Ah! Que no son chuches. Son chuches. Lip balm. Bálsamo labial. Aprende inglés con Tekendo. Y tiene 3.388. La colección más grande del mundo. Estoy flipando, ¿eh? Es que mira. De Coca-Cola, de Fanta, de Oreo. ¿Qué locura es esta? De Pokémon, de Chupa Chups. Estoy flipando. ¡Oh! Se ha tirado en paracaídas. ¿Cuál es el récord? Porque esto mucha gente lo ha hecho. ¡El Cube Rubik en todos lados! Bajo el agua, en el cielo. ¿Qué será lo próximo? En la luna, en Marte. Cube Rubik resuelto más rápido en caída libre. De locos. Tú, coge un Cube Rubik y algún récord podrás hacer con él. Ya verás. Este señor, creo que ya sé quién es. Creo que tiene récord Guinness de más Big Macs comidos en toda la historia o algo así. De hecho, mirad. Tu corbata pone Big Mac. Es el tío de los Big Macs. Sí, 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 sí. No voy a decir un loco, pero es que no tiene sentido esto. Most Big Mac burgers eaten in a lifetime. Aprende inglés con Tekendo. 28.788 Big Macs. Analicemos la cifra. Este tío se ha comido casi 30.000 Big Macs. Pon que te comes uno al día. Vamos a redondear. Que eso serían como 300 al año. 10 años, 3.000. 100 años, 30.000. Este tío no tiene 100 años. Así que se ha comido más de uno al día durante toda su vida. ¡Lol! Bueno, ya he perdido todas las vidas, yo creo, ¿eh? Pero no puede ser real. ¿Pero qué es esta boca? Es una chica normal, pero tiene la boca gigante. El niño de antes era de arriba abajo, rollo... Y estás... Tú la ves así hablando normal y tampoco parece nada exagerado. Pero claro, luego se pone así y... ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¿Por qué a todos les gusta zamparse hamburguesas a lo loco? ¿Qué pasa a este sueco? ¿Qué le pasa a este sueco? ¡Ah! No puedo más. Se han crujido todos los huesos del cuerpo. Dios, 36. Esto yo creo que no es bueno, ¿eh? Por favor. Dios mío, qué dolor. Mi alien te ha leído la mente y sabe que este vídeo te va a encantar. Así que corre, clica y vayas a verlo. Que este día se acaba. Nos vemos allí. ¡Adiós! Y deja 3.000 likes si quieres que haga otro vídeo de Récords Guinness. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!